Hola, Daniel. ¿Cómo estás? Bien, bárbaro. Bueno, acá estrenando casa. Sí, estrenando casa, cansado, pero bien. Bueno, contanos, ¿qué pasó? ¿Cuántas novedades, Horacio? Es un cansancio bueno, ¿viste? Sí. Trabajar para embudarme y todo, pero bien. Bueno, contanos, ¿qué pasó, Horacio? ¿Por qué nos enteramos acá? O sea, debido a tantos reclamos y todo, bueno, si se me han dado cuenta, eso era imposible, yo no estaba viviendo y bueno, compraron acá, o sea, yo esto lo tenía palabrado con un agente y bueno, se lo compraron, por supuesto, para escriturar, van a hacer la escritura, dejo el doctor Urbano al nombre de Tiziano, que lo vio bárbaro, pero bueno, por lo menos ya estamos en un lugar que es digno, ¿viste? Por lo menos que va a llover y no me van a comer los bichos ni me van a tapar el agua, ni la humedad, ni todo. Realmente cuando empecé a sacar las cosas de allá, no había nada, no me sirvió nada, ni ropa, los poquitos que tenía, todo, se me arruinó todo, pero bueno. ¿Cómo fue el tema de la compra? ¿Fue un intercambio entre ellos? Sí, sí, yo llevé, yo llevé, no, 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 yo no, yo dinero no manejé nada, llevaron, llevé a los dueños de acá, este, y bueno, y el doctor Urbano hizo todo, hizo la, 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 la compra, y bueno, y posteriormente va a ser la escritura, yo le dije a nombre de Tiziano, que lo vio bien, que da ahora el resto, ¿no? De lo que ella estaba pidiendo, el tema de mi casa, pero bueno, eso es un tema a conversar, este, con posibilidad, por lo menos lo más importante que era la vivienda, ya está. ¿La vivienda está a nombre tuyo por ahora? No, 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 esto se hizo una, se hizo un boleto de compra, del cual, ya te vuelvo a repetir, van a escriturar a nombre de Tiziano, que lo veo perfecto. ¿Pero a nombre de quién está la casa hoy, de Burlando o de tu hija Jessica? De Jessica. Ah, está a nombre de Jessica. Claro, para hacer la escritura a nombre de Nene. Está bien, está perfecto. Bien, el valor de la casa Horacio, más o menos, ¿cuánto es? Es un valor chico, es un barrio que no, 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 tienen mucho valor las casas, pero... ¿Pero de cuánto estamos hablando? ¿Menos de 100.000 pesos? Sí, 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 sí. ¿80, 90.000? Sí, por ahí, más o menos, sí, sí, estamos hablando de esos valores, pero bueno, no, de repente, tal vez no hubiera sido lo que hubiera querido yo, pero igual es demasiado, agradezco, agradezco a los que intervinieron que hayan hecho posible que, al menos que esté acá después, ya depende de mí, ¿no? Buscar este, de mañana, bien, no quedarme acá, estoy bárbaro, mando un saludo a todos los chicos de acá del barrio, que me recibieron todos muy bien. ¿Qué dijeron vos? ¿Te conocieron? Nada, bien, oh, dos sirios, ¿cómo le va? ¿Qué sé yo? Ahí viene. ¿Esto es barrio Pepsi? Es un mundo, es un mundo aparte, es grandísimo esto. ¿Esto qué suena a eso Horacio? ¿Sona Sur? Esto es Francio Varela, claro, está cerca del cruce de Alpargata. Nada, está bárbaro, yo estoy re contento, porque hay muchas, aparte ya hay, acá ya había gente, mucha gente conocida, y más la que me voy a hacer, yo soy un tipo cero problema, así que no voy a tener problema con nadie, todo lo contrario. Así que, bueno, queda ahora, este, seguir, este, luchando un poquito más por, 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 por el resto de mi esposa. ¿Esa lucha qué significa? ¿Reclamar un poco más de plata? No, 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 lo que está hablado, no, no es reclamar, es terminar con el tema. Claro, porque ¿cuál es el pacto? ¿La casa y un poco de efectivo como para que vos? O sea, yo tengo que ahora poner mi negocio y porque ahora estoy, si bien estoy en un lugar digno, estoy lejos de todo, yo ahora necesito instalarme mi negocio para, para, para seguir con mi trabajo. Bueno, es muy poquito, ya está, lo que queda ya es muy poquito, viste, para, 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 para ya tener mi trabajo y mis cosas. ¿Pero alcanza a lo que vale la casa, la, 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 la luz, por ejemplo, lo que te van a dar? Está bien, así, no importa, si será menos, más, pero para mí está bien. Veo que hubo, al menos que hubo intención de, de, de terminar con esto, ¿no? Que, que ya, que ya es una cosa que no tiene sentido, ya es desgastante, ya basta, viste, ya, esto que no sé en qué, viste, así, porque yo creo que no, 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 no es bueno para nadie. ¿Pasamaste a tu hija para agradecerle? No, en realidad no, porque yo no tengo contacto con ella, pero sí le hice llegar los agradecimientos por la gente, por el intermedio de la gente que sí, que tiene, este, llegada a ella. Y bueno, gracias hija, como, o sea, me doy ahora, un tiempo como para, igual, día de mañana, me gustaría sentarme a hablar con ella. ¿La vas a ir a buscar para hablar, gracias? Sí, creo primero que se termine todo esto, que ella se, se, se tranquilice un poco de todas las, de todas estas situaciones y ya, abre tiempo, lo que soy el padre, más vale, ¿cómo no lo voy a querer ver? Sí. Puede ser que esta sea una de las últimas notas que te hagamos, porque cuando vos estabas en pleno reclamo, dijiste eso, ¿no? En cuanto me den la casa, mi negocio, ya no voy a aparecer más en los medios, o se viene el tema del churrito 2. Ponele la firma que no, ponele la firma, hijo Polino, no, 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 yo, es, queda, queda un par de, un par de cositas a resolver, y yo me voy a dedicar a mi trabajo y a mi vida, ¿no? Que bastante ya, con todas estas cosas, este, creo que ya me quité varios años con todas estas cosas, pero bueno, tal vez ahora los recupere, ¿no? Estando un poco más tranquilo y con, estando viendo que mi hijo está bien, que va a crecer, al menos en un lugar, este, donde se va, se va a acostar y no va a estar pensando si llueve, si le cae el agua en la cabeza, vos viste como yo estaba antes, no era, no era vida, así que bueno, qué sé yo, creo que está todo bien, hasta ahora más que bien. Bueno, gracias, nos alegramos mucho y bueno, a disfrutar la casa y que salga tarde. Te agradezco a vos que siempre, vuelvo a repetir, en las buenas y en las malas, ¿no? Porque, si bien, este, has estado siempre en las peores, ahora que las cosas se empiezan a aclarar un poquito y bueno, sos el primero en estar, así que te lo agradezco a vos también. Bueno, queremos recorrer la casa por último, gracias, ¿nos invitás? Sí, acá no, todavía no hay mucho, está todo revuelto, no hay mucho, no hay mucho para ver. Acá está la cocina, que todavía falta armar, este, qué sé yo, este, está el estomotaje, la cadera, así, le falta poner un purificador, ahí, este es el balconcito que da al pulmón del barrio, como un pulmóncito que hay acá. Hola Marcela, Tiziano, ¿cómo estás, loquito? ¿todo bien? Sí, este vendría a ser el pulmón del barrio, ¿no? Sí, sí, hay varios, porque esto es muy grande, esto es muy grande, hay varios, pero bueno, este es uno de ellos, después de esta, esta sería la habitación, que todavía, ¿ves? Sí, acá se empiezan a mudanzas todavía. Está lleno de bolsas, de cajas. Bueno, pero hay algo que nos vemos, que son las goteras, ¿no? No, 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 hay algunas cositas, que el chico que estaba, me dijo que ya arregló, porque este es el último piso, ¿viste? Es un tercer piso, ¿no? Es el último piso, el tercero, está todo puesto, membrana nueva, todo esto es una manchita humedad, que bueno, con el tiempo, pintaré, ir arreglando, ¿viste? Y esta va a ser la pieza del nene, que también hay que terminar de arreglarla, esto es muy pronto, ¿viste? Bueno, gracias, pero es grande esto, ¿no? Es lindo, pero es grande, es, qué sé yo, es cómodo, para mí es, es como si fuera la habitación del cargo, la habitación presidencial es para mí. Bueno, gracias, vamos a despedir, entonces, vamos a... Bueno. Chau, Tiziano. Chau, decíle. Chau, loco. Chau. Chau, loquito. Chau, loquito. Así que los vecinos del barrio, Horacio, te reconocieron, te invitaron a comer asado ya. Sí, 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 allá estaban los chicos mirando el partido ahí, lo que es ahí, el centro comercial. Todo bien, todo bien. Ya te voy a repetir, yo. Es muy poco lo que voy a estar, porque me tiré en la mañana y voy a volver a ganar. Sí, ni bien ni el abuelo, pero está bueno. ¿El negocio tenés pensado ponerlo acá cerca o no? No, 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 acá no, acá no, no, acá no, no, acá no, no, por acá no, me voy a ir para el lado de, tengo visto, por el lado del sol, ah, no, qué sé yo, vamos a ver, vamos a ver, dónde, dónde salga, hay dos o tres, este, dos o tres lugares que tengo en vista y vamos a ver lo que, lo que me alcance y lo que esté todavía, porque ya hace tiempo que me ofrecieron, viste, si esto lo resuelvo rápido, lo que queda, voy a estar instalado rápido y si no, bueno, veremos. Bueno, Horacio, espero que te vaya bien y, bueno, a disfrutar la casa y que salga todo bien, ¿no? Ojalá. Bueno, gracias Horacio, como siempre. Chao, hasta luego.